Hay adversidades, es la realidad, cada día cuenta con su propio afán. Mis chicas, buenas noches, feliz domingo. ¿Cómo están todos? Esperando que estén muy bien. Bueno, ya son las 8 de la noche de la noche, hoy día domingo. Y a Wilma y a mí nos invitaron a un compartir. Así es, unos amigos de nosotros nos invitaron a un compartir. Es donde Javier, los apartamentos que le hemos mostrado, él tiene un nuevo complejo de apartamentos y nos invitó para allá para que compartamos un momento. Y luego Jenny le va a estar compartiendo más de lo que hay allá. Y bueno chicas, como Wilma le estuvo diciendo, vamos a ir a compartir pues con Javier. No sé si ustedes se acuerdan, hace mucho que yo les grabé en los apartamentos de Javier, que él tiene, que está muy lindo, me ha hablado todo. Entonces él hizo unos nuevos apartamentos, entonces él le va a hacer como un festejo a los empleados y todo, y nos invitó para allá. Y nada, como Wilma le dijo, prontito, prontito les voy a ir a grabar para allá los apartamentos, que están hermosos. Ya él me lo mostró ayer y están súper lindos. Y yo quiero compartirlo con ustedes para que ustedes pues tomen ideas de decoración y todo eso. Pero ya eso se los voy a decir cuando les grabe el video. Ya nos vamos para allá. Vamos a compartir un rato. Y bueno, vine a coger mi cartera, mi teléfono, ya nos vamos. Y como les digo, vamos a compartir un rato allá con amistades. Los muchachos se van a quedar aquí en la casa. No quisieron ir conmigo. Los invité, me los quería llevar, pero ellas decidieron quedarse aquí en la casa. Además ya mañana entran a clase ya a levantarnos temprano. Bueno, ya empezamos con la rutina del colegio. Entonces, ellos van a estar alistando todas sus cosas. Cuando yo llegue le voy a planchar el cabello a Natalia porque ya se la volvó el pelo ahorita, pero más tarde cuando llegue se lo voy a planchar para que ella vaya preciosa para su colegio mañana, si Dios quiere. Y nada, chicas, pues acompáñenos. Vámonos conmigo. Y allá les voy a compartir un poquito también. Venimos de camino, chicas. Y bueno, se me olvidó contarles que venimos con un t-shirt blanco porque Javier nos dijo que viniéramos con un t-shirt blanco. Y el grupo que él invitó va así. Ajá, el grupo que él invitó es con un t-shirt blanco. O sea, él dijo, vengan todos con un t-shirt blanco. Con un t-shirt blanco. Yo no tenía un t-shirt blanco, así que tuve que ir a comprar este. Porque yo soy de usar como ropa más oscura, negra y así. Pero bueno, ya vamos de camino. Y ya vamos de camino. Con un t-shirt blanco. ¡Vamos de camino! Bueno, hemos llegado Ya parqueamos la guagua ahí abajo Y bueno, vamos para allá arriba Donde se escuche esta música Para allá Y bueno, vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Chica, ya estamos en la casa Llegamos hace como 10 minutos Y bueno, me voy a poner a plancharle el pelo a Natalia Son las 11 y 22 de la noche La pasamos muy bonita Ya compartimos Y pues la pasamos muy bien Le voy a plancharle el pelo a Natalia Para que se va a dar la noche Porque ya mañana empiece a dar la noche Entonces, ya estamos en la noche Y ya está súper temprano a la noche No, 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 no No, 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 no el cabello natalia miren qué bonito y brilloso están ahora le voy a hacer un tubo mueve el pelo ahora le voy a hacer un tubo miren qué brilloso está para que le amanezca más bonita su cabello le puse de esta gotita que es un serum que le da un brillo bien bonito el cabello esto lo compré yo en el salón de belleza y miren qué linda voy a hacer un tubo no se le estuve a la niña buenos días buenos días buenos días chicas felicidad bueno ya me levanté después de un rato ya me levanté miren esta lancherita por la que le compré a natalia ahora para que ella lleve su merienda al colegio la voy a abrir para que la vea un segundo a natalia le encantó uy pero no sabe que me estoy riendo es como un pedazo de sandía muy bien hice termo para el jugo ay conmigo ¿me di cuenta? sí bueno ahora voy a preparar el desayuno para Wilmer y Natalia tengo hambre Natalia ya tiene hambre jajaja y espero que no puedo ni abrir los ojos un sueño pero bueno mira estuve como amaneció todo jajaja ay dios mio bueno voy a hacerle un jugo de fresa o salto bien se le hemos fue al lado no te preocupes sí jajaja a prepararle su merienda ay abrí un poquito la puerta ay dios mio que sueño jajaja jajaja bueno voy a empezar a preparar el desayuno que Natalia y Wilmer se van a llevar pan cacho mayonesa Natalia pues no come queso así que ella va a llevar otras cositas también por ahí está Natalia ya desayunando jajaja y eh le voy a picar manzana eh como la lonchera de Natalia tiene tres espacios le voy a poner manzana ella quiere llevar un poquito de pepino y tomate y el sándwich y jugo entonces nada vamos a hacerle su lonchera ahora bueno chicas miren ya le preparé su lonchera a Natalia ya está hablando con más ánimo verdad jajaja ya se me está yendo el sueño pero aquí le puse manzana tomate y pepino que a ella le encanta y pan con cacho y mayonesa ahora le voy a hacer el jugo Wilmer sólo va a llevar un sándwich con queso y todo bien tostadita pero Natalia lo quería así y la tapita miren que bonita jajaja entonces se lo voy a tapar el tenorcito que viene con la lonchera lo voy a lavar este no lo he lavado y y le voy a hacer un jugo de fresa ahora para que yo lleve también bueno bueno ya le preparé su sándwich de Wilmer se lo puse aquí en papel de aluminio él no quiere llevar manzana bueno ya aquí hice el jugo de fresa miren lo voy a poner en los termos y le voy a poner su botella de agua también y chicas miren ya Natalia está lista a ver Natalia da la media vuelta y ya anda con su mochila y todo ustedes saben que el primer día mucha emoción y después ay jajaja pero bueno ya ahí tengo sus loncheras y ellos lo van a poner en la mochila pisa pongo todo en la mochila miren esto le voy a poner en los jugos miren los jugos de fresa aquí te de Wilmer su bote de agua de Natalia Wilmer va a llevar una botella de agua ahí están esta es la mochila de Wilmer esta es la mochila de Wilmer Natalia ah ok Natalia es la mochila miren esta es la mochila que Chelsea estaba usando por la universidad pero Chelsea se la dio a Natalia Chelsea va a llevar otra y esta es mucho más grande que la que Natalia estaba usando el otro año ajá y ahí caben muchas cosas ahí tiene dos lados uno para el lago uno para el jugo ¿verdad? ajá le cae perfecto ahí está tú llévate todos los cuadernos ay no mami eso pesa demasiado es que yo no sé que me va a tocar es que hoy van a bueno la da el horario y todas esas cosas entonces tú llevas todos esos cuadernos yo siempre los llevo toco sí bueno chicas ya son las 8 y 50 de la mañana ya tomamos café y miren lo que me preparé para desayunar hoy voy a comer con fle con leche miren le pongo guineo maduro le pongo pasas ¿qué vas a comer amor? te vas a comer un huevito ¿tú vas a encontrar huevo? claro ok este con fle es amargo sin azúcar y pues le doy ese dulcecito con las pasas me gusta mucho el con fle con leche con guineo maduro y con pasitas me encanta así que bueno es lo que voy a desayunar la leche está fría porque estaba en la nevera me gusta así fría y nada ahora me voy a poner a editar el blog para que ustedes tengan blog porque tengo como tres días que no les comparto blog y no, no, eso no, jamás así que hoy van a tener blog ya chicas que les cuento ya han pasado unas horas yo hasta me dormí y todo me voy a poner a limpiar ya barrí la casa y voy a sopear ahora para ponerme a fregar y a cocinar bueno ya limpie chicas y tengo la vaniquita ahí puesto ay se de horror bueno miren esta esencia fue la que yo compre de canela y y manzana huele bien rico me gusta entonces chicas miren ya yo les he puesto en el difusor y huele riquísimo ahora lo voy a poner otra vez y lo que estoy haciendo también eso rinde muchísimo porque son gotitas que uno le va echando y eso es súper barato 200 pesos pues también cuando ya termine de limpiar cuando termino de limpiar todo el piso le echo unas gotitas al piso y le paso el swapper así ya a lo último y queda la casa bien olorosa me encanta así que pruébenlo ustedes también a ver si les gusta puede ser la esencia de su preferencia la que a ustedes les guste pero como estamos en temporada ahora decoración de otoño yo estoy usando esta y huele bien rico la casa así como a canela con manzana entonces ya le puse ahora unas gotitas en el baño y le voy a poner unas gotitas aquí ahora en la sala para pasarle el swapper miren solo unas gotitas las echo en la tapita un chorrito y las riego así por el piso y le paso el swapper y eso huele bien rico y eso huele bien rico y eso huele bien rico le voy a poner aquí agua el difusor aunque le queda pero le voy a poner otro poquito y le voy a poner de la esencia y eso huele bien y eso huele bien y eso huele bien un otro chino y nada ya la casa está limpia Chelsea está haciendo una tarea ahí para una clase de la universidad y ahorita cuando Chelsea termine pues le paso un pañito al comedor lo limpio bien y le paso también a la mesita los muebles para quitar el polvo pero ahora voy para la cocina que rico huele bueno mis chicas ya han pasado varias horas ya vamos a ir a recoger los muchachos que ya salieron del colegio como hoy es el primer día pues ellos despacharon un poco más temprano así que vamos a ir a recogerlo y también voy a buscar a mami que se va a pasar la tarde allá a mi casa ella quiere que vayamos al supermercado también entonces vamos a ir a buscar a mami ay mire este sol y este calor está terrible hoy hoy sí es verdad que está caliente bien caliente chicas miren ya vamos de camino miren Wilman y yo andamos vestidas iguales jajaja polio negro y jean claro vamos de iguales te quiero copiar no yo no te copio ya yo estaba vestida bueno vamos a ir a buscar a nuestros hijitos a ver como les fue su primer día de clase hoy aunque el primer día siempre es más relajado porque solamente le dan los horarios no sé van poniéndole ajá como los ya Natalia lo hizo sí de ponerle los nombres a los cuadernos como la materia pero bueno el primer día es así como para conocerse los los compañeritos todos y todas esas cosas pero bueno espero que ellos la hayan pasado bien y ahorita Natalia le va a contar a ver como les fue miren quien están aquí ya jajaja ya buscamos a Natalia y a Wilmer ellos estaban donde sus días esperando Natalia y como te fue hoy en tu primer día de cole cuéntame bien te gustó conociste a muchachos nuevos muchachas nuevas no no había alumnos nuevos no no había alumnos nuevos es que lo pusieron en otro curso en otro curso en otro curso lo pusieron los nuevos ah ok bueno y te comiste el desayuno no mami ah la ensalada se respló con la manzana se había bebido el pan se mojó estaba en tu mojada viajerosa me bebí el jugo que sabía algo Natalia no me diga eso mi amor ay pues Dios yo no sé y entonces no no me digas y ah pues no se puede mezclar pan con fruta ahí en esa lonchera tiene que ser el pan solo aparte y no te pudiste comer el pan quizás uno por la mitad ay jesús mi amor bueno pues ya sabemos que no podemos mezclar las frutas con el pan ni nada ponértelo aparte el papel de aluminio y el pan bueno vamos a buscar a mami ahora por qué porque ella va para allá sí chicas miren aquí voy con mami con papi yo no sabía que papi venía hola hola aquí vamos a botar un poco el hogar sí vamos a parar donde jenny espero que estén todos bien cuánto tiempo que nos saludamos ya me imagino mami que se le quiere siempre sí que ellas estaban extrañándola mucho a usted y a papi aquí estamos estamos positivos en nombre de jesús espero que todas ustedes estén bien claro por aquí bien gracias a dios sí miren nos paramos ahí donde una señora que iba cerca de mami que vende helado helado de batata y poco y yo tengo mucho que no me comen heladito así de eso pero ya llegamos ellos llegaron pero el heladito hace batata bueno me lo voy a ir comiendo nos vemos allá cuando lleguemos a la casa chicas miren aquí vamos a tomar café ahora le pusimos un poco de leche con el pancito mire mami desde que llegó mami no se ha quitado esa carretera mire chicas yo la puse en el mueble pero para guardar los medicamentos que compré me lo enganché me lo enganché nos pusimos de película anda mucho eh ay sí de medicamentos sí mami se paró en la botica a comprar medicamentos sí y desde que llegamos nos pusimos de película y aquí estamos a tomar un cafecito ahora buen provecho sí ya le puse la información a los videos y ahora estoy haciendo una miniatura para el blog que voy a publicar ahora y ahorita vamos a ir al bravo un ratito porque tengo que comprar el arroz que se terminó y mami quiere comprar algo entonces voy a compartir este café con Wilma chicas miren ya salimos de la casa vamos a ir al bravo ahora con mami con papi ahí está papi aquí vamos y la tarde se puso bien nublada está... bueno empezó a llover no está lloviendo mucho pero sí está lloviznando y está bien nublado estaba tronando así que... vamos a ver si de aquí ahorita llueve mucho ¿verdad mami? ojalá que no porque nos vamos con sombrillas ahora el clima está... ya va a pasar la noche así sí ya sí ya sí muy nublado ajá entonces nada vamos para el bravo ahora miren cómo está la calle me llora la calle miren qué llorada está esto se lloró un poquito sí sino más lloró un poquito está ondulado no aquí no, aquí no va a llorar no estoy muerto bien ¿y de aquí vamos a llevar a mami y a papi a la casa? Yo no voy a ir. No, mira ya. Están cayendo. Por aquí hay muchas casas lindas, mam. Ah, sí. Muchas casas lindas para acá. Estas son casas de la verdad. Muy lindas. Ya llegamos al Bravo. Miren cómo está. Está nubladito, pero está bien rica la tarde porque está como tan fresquita. Vamos por aquí adentro. Miren, por aquí se ven todas las frutas. Vamos, vamos a jugar con un carrito. Vamos a esperar el aquí. Vamos, vamos. 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 Vamos.